En vano quieres matar mi orgullo No has visto ni verás llanto en mis ojos Jamás tendrás mi amor puesto de inojos Mi amor es tan rebelde como el tuyo En vano mi amor te pertenece Y no has de hacer con él lo que tú quieres Entonces habla bien si que prefieres También se puede amar en el olvido No me vengas a decir que tú me quieres ¿Dónde han ido tus placeres? Sé bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano En vano quieres matar mi orgullo No has visto ni verás llanto en mis ojos Jamás tendrás mi amor puesto de inojos Mi amor es tan rebelde como el tuyo En vano en vano en vano en vano Mi amor te pertenece Y no has de hacer con él lo que tú quieres Entonces habla bien si que prefieres También se puede amar en el olvido No me vengas a decir que tú me quieres ¿Dónde han ido tus placeres? Sé bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano